Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, hoy toca responder vuestras preguntas y tengo un montón, así que voy a ir súper rápido, como las balas. Miguel Rodríguez dice, ¿Vendés a Venezuela? Sí, bueno, si me invita, porque está un poco lejos Venezuela. Jesús Chacón Acevedo pregunta, ¿Para cuándo un vídeo juntando a Vídeo Matas y Malvistos y yo? O sea, y tú, y tú, o sea, y yo, yo. Espero que cuando vengan a Valencia podamos hacer algo juntos, estaría genial. Un tag o algún challenge o alguna cosa de estas. Ángelo AR dice, ¿Te has operado las tetas? Sí, lo he dicho 800.500 veces. Soy operada de las tetas, pero tampoco es algo que se vaya a acabar en el mundo porque me he operado las tetas. De hecho, mira, les voy a enseñar. Me he reoperado, entonces tengo aquí las prótesis de las anteriores. ¿A qué mola? ¿Diste? Bueno, ya, estáis contentos, ya los habéis visto. Bueno, GMC Benja GB dice, ¿Seguirás grabando con videópatas? Pues sí, si ellos me lo permiten. No, sí, no grabo con ellos más, es porque están en Madrid. Si no, me encantaría estar grabando también con ellos, claro. José Luis Morro Lázaro dice, ¿Podrías hacer el desafío del ombligo? Tú que estás delgada no debes tener el problema. Bueno, pues no lo he probado, pero voy a intentarlo. A ver. Casi, casi me lo tomo, ¿eh? María José Ballet dice, ¿Qué elegirías? Vivir siempre, pero con lo consiguiente sé que se mueran todos. Vivir 10 años más para estar con tu familia. Pues yo preferiría vivir 10 años más para estar con mi familia. ¿Cómo voy a querer que se muera todo el mundo? Sofiane Mankin, hola, qué nombres os ponéis, ¿eh? Me encantan tus tetas, me gustaría comértelas mientras te la esté metiendo por el culo. A ver, vamos a analizar esto, ¿eh? Comértelas mientras me la está metiendo por el culo. Complicado es, ¿eh? Porque claro, si está por delante no puede estar por detrás. O eso, o es plastic man y tiene una muy larga. Lo veo con mi carito. Puedes hacer dos cosas a la vez. Ignacio Kilis dice, ve tronchado con lo de la paja de 18 centímetros. ¿Te atreverías a ir con JP en paracaídas? Saludos desde Valencia, España. Pues saludos desde aquí también. Pues no sé si me atrevería a saltar el JP en paracaídas. No, me encantaría, pero ¿qué me da miedo? Me da mucho miedo en momentos de retirarse. Creo que lo he dicho en algún vídeo. Pero molaría, molaría. Pablo Frosty XL dice, ¿quieres tener hijos? Sí, quiero tener hijos. No sé cuándo, ya sé que ya soy mayor y que debería planteármelo. Pero de momento estoy centrada en carrera de actriz. Y de momento un niño me partiría todo eso. Así que prefiero esperarme. Que sí, que me lo he planteado, pero más tarde. Hoy en 13 dice, una cosa, ¿tú fumas? Sí, bueno, sí, fumo. Está muy mal. Y si podéis, tengo muchos fans que son jovencitos y podéis, por favor, no fuméis. No fuméis porque una vez que te enganchas es muy difícil salir de eso. Quiero dejar de fumar. Quiero hacer alguna terapia o alguna movida de estas para poder dejar de fumar porque yo sola no puedo. Sí lo hago, me lo pondré como un reto. Y si lo hago, lo grabaré para que lo veáis. El problema es que a mí me gusta fumar. Y ojo, fumar es malísimo. ¿Es malo por qué? Porque te produce dependencia. Te produce ansiedad. Estás muy condicionado, vas a sitios y estás pensando en terraza para poder salir a fumar. Estás con los amigos tomándote unas copas o bailando y te apetece salir a fumar. Y pasas frío el invierno. Y calor en verano. Y ufff, no tiene ninguna ventaja buena fumar. Hueles mal. O sea, no hueles mal, pero tu aliento huele mal. Aunque yo siempre uso chicles. Yo lo quiero dejar y lo dejaré. O por lo menos, y mi madre me lo agradecerá. Lo intentaré. Xame666 dice, en una silla hay una tarta y en la otra un peño. ¿Cuál comerías y en cuál te sentarías? ¡Qué pillín este! Con la preguntita. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Voy a serte sincera. Si el pene es conocido, me siento en el pene y me como la tarta. Ea. ¿A qué edad te diste tu primer beso? Dice Liz. 12 años o 13. No creo que tu... No, antes. 12 años. Con mi primer novio. Se llamaba Sergio. Y bueno, fue mi primer besito. Más romántico. Ahí aprendí a besar. Y ahora beso muy bien. Jerónimo Marrero dice, ¿dónde vives? Pues en Valencia. Lo he dicho millones de veces. Vivo en Valencia. También estoy con artistas que viven en Valencia. Y también lo preguntáis ahí. Pues somos de Valencia. Alex Hernández dice, ¿cuánto mides? Pues mido 1,66 creo. En teoría, yo siempre digo 1,67 o 1,68, pero mido 1,65, no sé, más o menos. Miguel Rodríguez dice, ¿cuándo harás una colaboración con Rol en la red? Pues mira, yo encantadísima. Cuando ella quiera, yo, vamos, tira a la casa por la ventana, ¿sabes? Me encantaría, a ver si cuando vaya a Madrid puedo hacer una colaboración con ella porque me encantaría, me gusta mucho su canal y me gustaría mucho hacerla. Luis E. dice, ¿puedes cantar una canción de Abraham, Mateo? Esas canciones son jodidas difíciles. Saludos, guapa. Pues he estado mirando... Ay, ¿dónde está mi móvil? ¿Qué he hecho con mi móvil? ¡Ay! ¡Se me cae! Vale. Voy a intentarlo. Lo siento, pero no. Siguiente pregunta. Dice Carlos González, ¿puedo ser la última pregunta? Bueno chicos, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que le deis al like, que si os ha gustado que compartáis, que le suscribáis y que recordaros a todos los que estáis en Valencia que estoy en la sala de microteatro en Valencia todo el mes de junio de 8 de la tarde a 10 de la noche de jueves a domingo. Por solo 3 euros y medio podéis verme hacer una obra que se llama Deja, bueno, el Oscar. Que os quiero mucho, panuchitos. ¡Chao! Y hoy en la claqueta tenemos a Edgar Alonso, Garper Kierk 13, Enrique Hernández y Daniel Guerrero. ¡Que os quiero!